¿Por qué? Porque tenemos que conservar esa sana distancia, el no poder que termine el partido, el jugador se baña aquí, tiene que bañarse a casa. Y eso a todos nos tiene, no nomás a la gente del fútbol, sino a todo el mundo nos tiene con la preocupación. Pero ya referente al partido, la verdad que me gustó porque es una segunda división, corren, luchan, hacen trabajar al equipo de más. Y bueno, pues también empiezas a notar ya, no es lo mismo hacer espacios reducidos, cancha pequeña, como acostumbro al equipo, o cual ya en cancha completa, dos tiempos de 30 minutos con 5 de descanso, empiezas a ver los ahogos. Pero contento, contento de primero que nadie nos ha lastimado, gracias a Dios. Segundo, de que el equipo empiece a tomar ritmo de esa base que tenemos y que los jóvenes también empiezan a mostrarse. Sí, digo, en esa zamba, esa ansiedad, también en esa inactividad que tuvimos, que fue bastante, pues una lesión. No los ves arrancar así con esa bravura que normalmente se agarra cuando ya vienes bien rodado. Pero sí también, en determinados momentos, en eso que yo les pido, en menear la pelota, ansiosos por querer hacer las cosas bien. Pero creo que vamos en muy buen camino. Estoy contento de la pretemporada que hemos hecho. El sábado tendremos otro partido un poquito ya más importante contra Necaxa. Y luego vendrá este torneo que creo que a todos los equipos nos vendrá bien para poder llegar a la primera jornada de la mejor manera. Bien, yo creo que nos viene bien para tomar ese ritmo, serán cada tercer día, pero creo que nos agarra ya en la etapa final de nuestra pretemporada, que nos vendrá bien. Y bueno, ya también nos analizaremos ahí junto con el cuerpo técnico, que como he visto en estos torneos que hay, que de repente juegan unos 45 minutos, salen y entran otros. Y veremos, veremos cuál es lo más conveniente para llegar al inicio del torneo. Simplemente, la verdad que es una pena que no podamos estar otra vez juntos, más en el glorioso que es. La verdad, a mí me siento contento de venir al estadio, ver a nuestra afición. Pero creo que hoy también ellos todos debemos tener prudencia. La situación no está controlada todavía. Pedirles ahora sí que pues de casa, de casa nos apoyarán y nosotros, como siempre, a defender esta idea futbolística que tenemos, que a la gente le agrada. Y nos hemos preparado para ir a pelear por esa octava que tanto nos ha pedido la afición o que también nosotros deseamos. Y que se sientan tranquilos que el equipo va a volver a mostrar una gran actitud. Gracias. 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 Gracias.